Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches Hoy vamos a abrir nuestro Blu-ray El teatro en casa de Sony El modelo BDVE 2100 Señores Está completamente nuevo Vamos a ver A ver Qué Qué componentes traen esta cajita Cuenta con Bluetooth Wi-Fi 3D Con el sonido Dolby Digital También tenemos entradas Para HDMI Y Todo lo que nos traen En este Cajito Bueno Ingresamos a abrir La lajecita Sacamos Como siempre viene bien protegido Y aquí Y aquí Está El Blu-ray Lo vamos a abrir Ahí tenemos Ahí tenemos Nuevecita Como lo pueden apreciar Tenemos el blu-ray disc De Sony Ahí está la marca Que se nota No se nota muy bien Ahí Sony Bueno Vamos a hacer Unboxing Por la parte trasera Contamos con Salida de audio Entrada HDMI Entrada para internet Y una entrada De Digital Del audio O el audio Óptica Igualmente Acá están Los conectores Para los parlantes Y Está bien Construida En un material Muy bueno Y excelente Bueno Lo vamos a dejar Aquí Y seguimos Ahora vamos a sacar Los altavoces Cuenta con Cinco altavoces Wow A ver por aquí Me voy a prestar Un cuchillito Quiero el cuchillito Abre A ver Porque viene Muy seguro Y No puedo abrirlo Así A ver Lo tengo que romper No me queda otra Ahí está Le estoy cortando Ahí está Le estoy cortando Ya sacamos Como siempre Viene Bien Protegido Ahí está Lo sacamos Por ahí Y vamos Con los Altavoces Un poco Pesado A ver Tiene Tiene Con su Respectivo Cable Ok. y viene bien protegido para sacarlo es un poco complicado pero ya bueno es la primera vez que hago este video me van a disculpar por la demora y ahí está el parlante nuevecita de Sony este parlante es de impedancia de 3 ovni hecho en Malasia estos son los parlantes frontales igual el frontal tenemos acá el central a ver este es el acá nos encontramos con un central taladre aquí está esto es el parlante central todo muy bien construido y nos encontramos con el manual la verdad me gusta el paquete viene completo trae el control el cable de HDMI la alimentación para la corriente sistema de teatro en casa con reproductor de blu-ray Sony policia de garantía por 3 años interesante bueno después terminamos con el subwoofer a ver vamos a saltarlo con un lado está un poco duro bien encajado ya no hay nada en la caja está vacío para poder hacerlo ver el subwoofer la camarita ahí está mejor viene como siempre la de Sony tiene un material muy muy buen diseñado y muy bien acabado aquí está el subwoofer de Sony muy buen muy buen material a ver vamos a ver de cuántos ohmios es 6 ohmios tenemos una impedancia de 6 ohmios ahí está el cable ya está ya está bueno chicos eso ha sido todo por hoy espero que les gustó el video de la ley compartir algún comentario sugerencia igualmente yo le compré por el motivo que quiero instalarlo a mi smart tv el cual quiero sacar el audio óptico el audio digital óptico hacia el blu-ray y del blu-ray hacia el equipo ese es mi experimento y ya lo voy a estar subiendo muchos videos a mi canal muchas gracias buena noche y cuídense gracias